Así es amigos, nos encontramos en La Báscula, La Laguna, y bueno, estamos aquí viendo que están haciendo la preparación de... La cocada. La cocada, una cocada, y ese es, ¿algún sabor en especial lleva esta cocada? Pues va con la zampiña, vainilla, con el coco natural y azúcar. Y azúcar, ¿y durante qué tiempo la estás procesando así? Sí, más o menos se procesa durante unos 40 minutos, 40 o 50 minutos. ¿Ya se pone que seca o cómo qué? Se va secando y se va consumiendo la azúcar, la miel, hasta que logra quedar ya una... ¿Una pasta? Sí, una consistencia más durita. Más durita, ah, perfecto. Perfecto amigo, y entonces, y aquí te la pasas haciendo cocadas o qué más haces? Sí, aquí hacemos los dulces típicos de la región, como dulce de leche, leche con agoncolí, leche con cacahuate, de leche con piña. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno amigos, pues nos despedimos, ¿cuál es tu nombre amigo? Me llamo Alberto. Alberto, ándale, Alberto. Ahí tienes a Jackie. Despidiéndonos de Alberto.